...en Buenos Muchachos, y era el hombre que pasaba los cables, en Buenos Muchachos. Y así me quedé con él, el pasacables. A ti te dio la oportunidad el pez gordo, viejo, maricón, semidrogadito. Te dieron la oportunidad a este muchacho, igual que a la Cerecita del Pastel. Un par de mecos que fugían de hombres cuando todo el mundo sabe que son homosexuales. Y cuando quieran me demandan, que yo quiero que Mauricio Altamirano me demande, cuando yo le estoy diciendo a Altamirano, y no estoy borracho, que eres meco, que te gustan los hombres. Y al otro se le siente el pastel, mijito, si tú eres hombre, yo soy la mujer maravilla, déjate huevada.